Vale, a ver, empezamos ya de entrada en el... ¿Puedo apuntar? Sí, puedo apuntar. Empezamos ya de entrada en el hospital este. Vale, vale, vale. Está rarito el juego, sinceramente, pero bueno. Tiene muy buena temática, básicamente. A ver. No sé cómo interactuar. Bueno, no tengo idea, pero lo vamos a ir descubriendo mientras tanto. Ah, interacción con la tecla F. Tengo linterna o algo así, por el estilo, porque literalmente no veo nada, sinceramente. A ver, creo que hay algo acá. ¿O es la puerta? Efectivamente, era la puerta, gente. Tiene cara de que me van a screamear terrible, amigo, pero me aparece alguien, lo fusilo. Amigo, me aparece alguien. Supone que eso era... Amigo, no veo nada, de verdad. ¿Hay una linterna o algo? Con R recargas, ok. Ah, con la T, perfecto. Ok, ok, ahora sí, ahora sí estamos hablando. Vamos a relajar la mirilla un tanto, la verdad. Es que tiene cara de que me van a screamear en cualquier momento, amigo, de verdad. Tiene cara de que me van a... Abrir. Vale, que se pueda abrir esta puerta y tiene cara de que me van a screamear terrible por acá. Ok, no se abre. Tampoco... Tampoco se abre. A ver, es una combinación esto, ¿no? ¡No puedo, amigo! ¡Recarga, recarga, recarga! Amigo, pero no le pegaba ni un tiro, hermano. Vale, verde. A ver, ¿con qué se hace verde, gente? Azul. ¡Pero toma! ¡Amigo, pues que no mueren! Vale, a ver. Esta vez hay que apuntar mejor, gente. ¿Qué quieres, cabezón? ¡Que no! A ver. Amigo, que es imposible darles. Dale, amigo, ya está, listo. ¡A momir! Vale, a ver. Está complicado el juego, ¿eh? ¡Ah, ya entendí! Cada una de estas abre una puerta. A ver. ¡Ah, vale, vale! Ok, cada una abre una puerta, básicamente. Vale, vale. Y si te equivocas, te abre la puerta incorrecta, básicamente. A ver qué hay acá. ¿Aquí? ¡Cabezona! Tenía cara de que me iban a screamer, gente. ¡Ay, aquí hay una moneda, creo! ¿Tres monedas de oro? Vale, vale, vale. Perfecto. Me viene, me viene de diez. ¡Hay un botón! Bueno, gente. No presionen botones. ¿Qué pasa si no lo aprieto? O a lo mejor si me agacho. ¿Me agacho? ¡Epa! Era agacharse, era agacharse, gente. Ok, ok, ok. Sobreviví, sobreviví, sobreviví. Soy God. Soy God, amigo. Y ahora esta puerta... Bueno, no. Esta puerta de acá debería estar abierta. ¿O qué más abriste? No entiendo. Va a ser alguna puerta por acá. Ah, se abrió esta puerta de acá. Ok. Tiene pinta de que me van a skrimear. ¡Qué bonito! Una caja de balas, hermano. Ahora sí, fantasmas. Se los va a cargar su... Mira, el primer fantasma que se asome lo balaseo. Mira, más balas. ¡Qué hermoso es este juego! ¿Qué es esto? ¿Alguien escuchó un ruido extraño detrás de la estantería? Está embrujado. ¿Qué es una estantería, primero que nada? Ay, hola. Yo he visto esto en TikTok, gente. Aquí sale 30 fantasmas, amigo. A ver. ¿Quién de ustedes, cabezones, va a ser el primero en moverse, eh? Dale, lo reto, lo reto. Dale, muévete. Muévete, dale. Dale, dale. Yo te dije, muévete. Dale, dale. Soy mexicano, dale. ¿Quién más se va a mover, eh? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, eh? ¿Quién más? Dale. Muévanse. Muévanse. Hijo de perra. Dale, amigo. Dale, dale. Síguete moviendo. Síguete haciendo el vivo. Síguete haciendo el vivo. A ver si con 30 plomazos sigues igual de vivo. Tú también, ¿qué quieres? Síguense haciendo los vivos. Síguense haciendo los vivos. Bienvenido a Sinaloa. Por eso no hacen películas en LATAM, amigos. Por eso no hacen películas en LATAM. No hay nada más, ¿en serio? Ah, sí, sí, sí. Sí que hay algo, sí que hay algo, sí que hay algo. Interacción, dice. ¿Pero dónde? Ahí. Ok. Tiene pinta de que ahorita alguien me va a saltar. Ok, se abre, se abre esto. Hay más munición. Qué rico. Tiene toda la pinta de que me va a venir alguien. Vale, no, no, no viene. No viene, no viene. Abrir. ¿Quién se va a mover ahora? Síguense haciendo los vivos. Dale, dale. Sigan, sigan, sigan. Sigan haciendo los vivos, cabezones. Hijo de tonto. Ah, me quedé sin balas. Vale, amigos. Síguense haciendo los vivos. Síguense haciendo los vivos. Ok, ya está. Ay, hola. ¿Qué onda, amigo? Estás metiendo tremendo baile. Hoy como un analista estoy. Está chodo en mi listo. Parece mi tío borracho, hermano. Dale, a ver. Si yo no te hago nada, tú no me haces nada, ¿verdad? A ver, cabezas. Ok, sí, 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 me asusté. Vale, más balitas. 70 balitas. Me encanta eso, ¿eh? Tiene toda la pinta de que me va a salir de acá y me voy a cagar todo. A ver. Necesidad. Una palanca, dice. Necesidad de una palanca. Necesidad de una palanca. Ay, no. Va a salir el carnicero este. A ver, dale, dale. Síguete haciendo el vivo. Síguete haciendo el vivo. Eh, la nota del intruso. Intruso, escuché que hay una habitación secreta aquí. Debe haber cosas valiosas escondidas en ella. He podido encontrarla. ¿Dónde está la entrada? Más balitas, hermano. Puerquito. A ti te quieren muerto, ¿eh? Puerquito, puerquito. Pepo Pig. Amigo, le vacía un cargador y no se moría. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Qué es esto? Colisión 1300. Tiene toda la pinta de que aquí me van a salir puros puercos. Es que yo lo dije, brother. Yo lo dije. Acá está la palanca. Viene ahí. Ok. Tiene. ¡Puerco supremo! Ay, se me acabó la munición. Vale, vale, vale. Puerco evolucionado, gente. Vale, vale. Nunca cumple en su carne en un lugar de comida coreana, gente. El juego, el videojuego es coreano, entonces ellos saben cositas. Muérete, 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 muérete. Buah, hermano. Tiene pinta de que aquí me van a aparecer. Mira, amigos, que sí le doy, ¿eh? De verdad. Ay, hola. No se muere, amigo. Era una alucinación. Estoy perdiendo la esquizofrenia. Digo, la mente. Se viene, se viene stream asando carne, gente. Stream de chill un sabadito ahí asando carne. Ay, hola. Bueno, ¿qué estaban haciendo? ¿Baile? Se dice que las armas de los investigadores sobrenaturales son extraordinarias. Sí, ya me di cuenta, la verdad, ¿eh? Me consta que son armas especiales. Amigo, yo lo dije. Estaban haciendo breakdance. Tiene pinta de que me van a venir a escribir aquí, mira. Tres, dos, uno. Pues, ¿no? Aquí sí, mira. Amigo. Qué bueno. Es que este juego de risa, hermano. Este juego de risa. ¡Ay, cabrón! Bueno, ya no de tanta risa, hermano. Dale, seguite riendo, hermano. Seguite riendo. Esto está siendo muy bueno. Demasiado bueno, de verdad. Me gusta tanto este juego. Cuando miras el abismo, el abismo también mira hacia atrás. Es el susurro de la sombra. El susurro de la oscuridad. Y la bruma escondida detrás de él se refleja en la luz frente a ti. La sombra es la pincelada del sufrimiento. Que describe la tenacidad en la imagen de la vida, ante las dificultades. El mundo a menudo no puede ver las luces que guían la dirección. Pero no saben que incluso si están atrapados en la noche inocente, necesitan usar la fe como una vela para avanzar a tiendas en la oscuridad y tener las luces en corazones. Esto tiene pinta que me van a quitar la linterna. Tiene toda la pinta que me van a quitar la linterna, de verdad, gente. ¿Qué dice acá? Hay palabras que extrañas en la pared, pero están bloqueadas. Si tuviera un arma, estaría bien. Bueno, a ver. Cabe la suerte de que yo tengo una. No quería disparar, gente. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Acá también hay algo? ¿Le pego a la silla? No. Dale, amigo. Me quedó claro. Ella no me ama. ¿Tengo que aventar esto? Ah, sí que tengo que... Opa. WTF, amigo. Salió volando. Luz. ¿Qué tengo que hacer? Sombra. No luz. Sombra, no luz. La que no está rota es esta de acá. Ah, ok. Es un salto de fe, gente. Es un salto de fe, Miles. Ah, me cagué ahora sí. Ay, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Quieres hablar un ratito? ¿O te pego un tiro de una? Mira, me sigues con la mirada, te pego un tiro, eh. Nada, porque no tengo balas, la verdad. Hijo de perra. Esta morra sí. WTF, amigo, me mató. Vale, parece que cuando no lo miraste, se te acerca. ¿Tú qué? Hijo de tu madre, hermano. ¡Ey, cabezón! ¡Ey, espérate! ¡Ey, aguántala! ¡Aguántala! ¿También ven que te dijera lo que es protips para que no te maten los entes? Por ejemplo, ese verde, amigo, no tengo idea de cómo funciona. Ese verde, no tengo idea de cómo funciona. Epa, 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 tranquílate. Ah, ok. Si le disparas, desaparece. Perfecto. Ok, le disparas, desaparece. Bueno, pues no desaparece, gente. Monedita de oro. ¡Ay, hijo de tu madre, hermano! Ah, es básicamente mirarlo por un rato. Sí, es mirarlo, gente, es mirarlo, básicamente. Quédate ahí, quieto, animal. Vale, vale, corremos, 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 corremos. Hermano, de verdad que te voy a pegar un... Es que no entiendo que se tiene que hacer... Vale, a ver, entiendo que es un código esto, pero... ¿Dónde se consigue ese problema? Ah, se cansa también el cabezón este. ¡Uy, wey! ¡Ey! Me asustó por el sonido fuerte, les digo. Ustedes no lo escuchan, pero el juego está fuertísimo, hermano, de verdad. Ustedes no lo escuchan, pero el juego está fuertísimo. Ok. Ok, me dice el código, me dice el código. Bien, bien, me dice el código, ¿eh? Uno, dos. Uno, tres, ocho. Ok, 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 me espero, me espero, me espero, me espero. Me espero porque no lo puedo poner en la siguiente... O sea, tiene que... Me tengo que esperar unos cuantos jumpscares de estos. Porque creo que tiene como que un punto en el que se detiene totalmente... Amigo, what the fuck. Ey, aparece, aparece cerca, ¿eh? Aparece muy cerca, ¿eh? Demasiado cerca aparece, sinceramente, ¿eh? ¿Ves? O sea, tiene como que su tiempo donde aparece... Creo que a lo mejor son tres veces o cuatro, no sé, amigo. Voy a ver. ¿Son tres o cuatro? Vale, cuatro, cuatro, son cuatro, son cuatro. Son cuatro, gente. ¿Ya terminaste o qué? Uno, dos, uno... Va a ser el código, ya está, listo. Va a ser el código, gente, lo voy a poner rápido. Uno, dos, uno, tres, ocho. Confirmar. Toma, tonto. Vámonos. Nah, amigo. Tengo... Sesenta y seis de oro. Tengo treinta y cuatro. Hubiera sido Doom Slayer, amigo. Con esta katana del infierno hecha escopeta. Hubiera sido Doom Slayer, ¿eh? Campeón de swing. Hay un extraño aterrador llamado Swim Boxing King en la leyenda urbana. Él puede mover rápidamente la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha durante la batalla. Esquivando balas entrantes y otros ataques de largo alcance de una velocidad increíble. Ok, me van a poner un buen oponente acá, ¿eh? Ataca sus piernas, puedo hacerlo muy lento, pero le causa menos daño. Vale, vale, vale. Me va a esquivar todo lo que le ponga, pero... Pero sus piernas son la debilidad. Me imagino que eres tú, cabezón. Ah, esto es una boss fight, gente. Es una boss fight. Ok. Amigo, tremendo bailes se está haciendo, ¿eh? Tremendo bailes se está haciendo. Ok, lo hace más lento lo de las piernas. ¡Epa! ¡Epa! ¿Dónde quedó? ¿Qué onda? ¡Ea! ¡Ea! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a bailar! ¡Dale! ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, cabezón! ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? ¡Dale, dale! ¿Dónde estás? ¡Dale, dale! ¡Vamos a bailar! ¡Dale, vamos a bailar! ¡Dale, dale! ¡Cuando quieras! ¡Donde quieras! ¡Dale, dale! ¡Uh! 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 ¡Uy! La pregunta es si me quedaré sin balas antes que matarlo. Tiene pintada parece... ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¡Buah! ¡Buah, amigo! ¡Qué pasos de breakdance tiene! ¡Dale, amigo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Toma! 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 ¡Ale, hermano! ¡Esquívame esta! ¡Ay, güey! ¡Amigo! ¡Es crimen reutilizado de FNAF Security Breach! ¡La esquivadinha, gente! ¡La esquivadinha me está haciendo! ¡Pero pégale la cabeza! ¡No puedo porque la esquiva! ¡A ver, dale! ¡Dale! ¡Dónde vas a aparecer ahora! ¡Uy! ¡Me van a empezar a vaciar cargadores ya, eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Le voy a empezar a vaciar cargadores ya, eh! ¡Tengo miedo de que me aparezca en toda la cara, eh! ¿Ya? ¿Terminó? ¡Pero ya muérete, hermano! ¡Por favor! ¿Cuántos cargadores tienes ya en la cabezota? ¿De verdad, hermano? ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo su ahí cremas, eh! ¡Ya estuvo su ahí cremas, hermano! ¡Ay, güey! ¡Uy! Si hubiera sido normal, me mataba, eh! ¡Por fin, hermano! ¡Por fin! ¡No! ¡Kibu! ¡No! ¡Kibu, amigo! ¡Sigue bailando el cabezoncito este! ¿Por dónde habrá? ¡Dime que ya se muere, por favor! ¡Dime que ya se muere, por favor! ¡No aguanto otra más, eh! ¡Ya estuvo, hermano! ¡De verdad! ¡Tengo 24 balas! ¡Dime que ya se murió, por favor! ¿Está muerto? ¡Hasta dormido! ¡Hasta dormido! Yo no recojo ni esa moneda, no la recojo ni de broma, eh! Porque la quise recoger la última vez y me mató. Y me mató, hermano. Yo ya no recojo nada de que esté cerca de ahí, de nadie. Ok, estamos en el hospital ahora sí. ¡Bien, amigo! ¡Bien! 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 ¡Gracias!